Muy buenas a todos y bienvenidos al décimo tercer capítulo, bueno no, al décimo tercer extra, siempre os olvido decir, de Pokémon Platos Silver y bien, este extra no va a ser únicamente de un legendario como veis en la descripción, ahí en el título, va a ser de dos cosas, primero va a ser de un evento muy curioso, vale, de un pichu, vale, bueno, de uno ya veremos si más de uno, ya lo veremos, y el otro, bueno, el otro sencillo, es de un pichu, de Manafi, vale, que es una pequeña curiosidad porque, no voy a hacer un extra solo para enseñar un huevo de Manafi, que es, es nada, no lo vamos ni a abrir, simplemente vamos a ver su forma, que es diferente a la de los demás, y sencillamente vamos a tener que, primero aquí con el equipo bastante vacío, para, después, para recoger, primero recoger el pichu, después el huevo, después, más cosas, no, 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 vamos a vaciar, vamos a vaciar, vamos a vaciar el equipo directamente, vamos a dejar a este parabuelo y a este para surf, únicamente, nada más, tú aquí, tú aquí, surf para, para leccionar, porque tendremos que volver a leccionar, son muy pesados para leccionar, pero bueno, eh, me encargo también aquí, y hasta únicamente vamos con estos dos, vale, nada más, es, es así sencillo, y ahora nada, es dirigirnos a la tienda, vale, voy a poner, eh, el código, vale, vale, ya lo acabo de activar, y vamos a entrar para adentro ya, vale, ahí está el tío de verde, que, bueno, sí, nos da, nos da el pichu, vale, muy bien, vale, pues, ya tenemos al pichu, vamos a ver que, qué tipo de pichu es, porque sí puede ser diferente o algo así, vamos a verlo, y sí, efectivamente, es un pichu de color Pikachu, vale, es muy, muy, es decir, sale alegre, con piedra eterna, vale, bueno, si le quitamos la piedra eterna, no podría evolucionar igualmente, creo, no, este no sé si puede, este no sé si puede, es que no puede ser otro, vale, ya lo veréis, a ver, naturaleza alegre, es de la, de la película Pokémon, la 9, vale, encuentro con nivel 30, no sé qué, vale, ataques, placaje eléctrico, vale, y esfuerzo y aguante y carga, bueno, eh, decir, curiosidades de este pichu, nada, es de color, es del color de un Pikachu, vale, un pichu es más claro, pues este es más oscuro, vale, nada, pero, ¿qué os pensáis? ¿Aquí acaba el evento? Pues, no, claro que no acaba el evento, que vamos a ir volando, a, a Ciudad Trigal, hasta aquí abajo, es que me da palo de ir a pata, por el tema de los Pokémon salvajes y toda la historia, así que vamos a ir volando, que no nos cuesta nada, y vamos a ir a la encinar, a ver qué sucede, la bici primero de todo, y vamos a seguir bajando por aquí, vale, es así sencillo, no es nada más, será un extra bastante corto, creo que será más corto de los, de lo que, de lo que son los otros, vale, vale, ahora sí que desactiva el, el, el truco de los Shinies, vale, si no sé, es que no sale Shiny, vale, es que el otro día, digo, joder, seguro que lo visteis, ahora sí, vamos a bajar por aquí abajo, vale, hacia el encinar, y bueno, vamos a bajar por aquí, otro salvaje que me ha tocado mucho los huevos, otro Widdle, que si no Shiny no me importa, bueno, Shiny ilegal, porque el mío no era legal, era de truco, pero era el Shiny, en fin, tenemos que ir primero con el Pichu primero del equipo, vale, esto sobre todo, muy importante, y una vez hecho esto, vamos a clicar al encinar, y pasar a lo siguiente, vale, hay un Pichu que hace amistad con otro Pichu, ves que este Pichu es más claro, vale, pero no, no es, no es del todo un Pichu totalmente normal y corriente, no, no, fijaos, fijaos la oreja izquierda, es, eh, tengo la oreja dentada, ahí está, es el Pichu Picoreja, que se llama, ves que los dos Pichus van haciendo amistad, uno color Pikachu, el otro Picoreja, aquí no hay un Pichu normal, ni a tiros, se han ido a hacer el amor, ya han vuelto, y, eh, ha aparecido un viejo de la nada, empiezan a bailar, no sé qué, el viejo que va a una velocidad pasmosa, hostia, que cerca está, eh, tío, el viejo, tengo cuidado, no gastemos ojos en el santuario, el espíritu podría enfadarse y llevaros lejos de aquí, o un viejo creyente, como no, aún los niños y Pokémon han desaparecido a los alrededores del santuario, dicen que la pueblo podría ser de un Pokémon, que posibilidad de viajar a su antojo a través del tiempo, vale, sí, ya le vi, clarísimamente, este pequeño no sé cuánto tiempo habrá pasado viviendo en este bosque, la primera vez que lo vi parecía muy triste, pero ahí está bastante alegría, ya lo entiendo, parece que ha entrado con una buena amistad, vale, eh, que quiere acompañarte, puedes acogerle a otro equipo, ¡Vivi, Pichu, Pichu! Bueno, lo he dicho, tomo esta Pokémon como regalo, es de cuando me he dedicado a un cuerpo y alma a tener Pokémon durante los años, bueno, no te preocupes, sí, vale, vale, nos da la Pokémon de Pichu, y lo metemos o no lo metemos, sí, vale, pues el Pichu Pichu se ha incorporado a otro equipo, ahora veréis la diferencia entre los dos Pichus, no le voy a poner un mote, sinceramente, porque no me da la gana, no, tampoco estoy yo para pinchar muchos motes ahora, y bueno, a ver, el viejo este se va a su velocidad terminal, y ahora veis, va tan lento, va tan lento, pero subes por aquí, y ya no lo ves, aquí ha ido aspirintando, vale, es así de curioso, a ver, tenemos a los dos Pichus, tenemos al Pichu, lo pongo aquí para que se puedan hacer comparaciones rápidamente, tenemos aquí al Pichu color Pikachu, y al Pichu picoreja, vale, tabla trueno de más, de la pícara, muy bien, pero bueno, es que la diferencia es brutal, y además que este tiene un, no, no tiene un sprite este, si, tiene un sprite diferente este, ¿no? si, el sprite es totalmente diferente al de Pichu, que el de, el del Pichu picoreja, que el del otro, que el del color Pikachu, que los dos los ataques, va con dividido de olor y placaje eléctrico, dividido de olor, es, es, es increíble, la refuerza y contoreo, son unos pedazos de ataques, pero un Pichu, y, a ver, claro, es que, las diferencias, a primero que este no pueden ser, no pueden, no pueden verse así, por así decirlo, pero, a ver, uno es color Pikachu, y el otro es picoreja, no hay más, ¿vale? y los ataques, que bueno, los tienen prácticamente igual, excepción de dividido de olor, en fin, no, os voy a ir de aquí como podamos, porque, ah, si, por cierto, el Pichu picoreja, no puede evolucionar, ni ser cambiado, ¿vale? es exclusivo de este juego, no puede ni evolucionar, ni ser cambiado, es decir, no lo puedes pasar a negro y blanco, y todo eso, no, 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 es que, directamente no puedes ni pasarlo a, 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 Heragol, creo yo, en fin, una vez hecho esto, vámonos hacia el profesor Ren, que nos tiene que decir un par de cosas, al ver a este Pikachu tan, tan bien que extraño, lo único que no sé, si, si, si tiene que poner el primero del equipo, bueno, yo voy con el color Pikachu, del principio, a ver si nos dice algo, si no, si nos dice lo mismo que siempre, pondremos al picoreja y ya está, nada del otro mundo, vale, ¿qué pasa? escucha esto, no te vas a creer, es sobre el tipo que robó el Pokémon, ¿dónde? hostia, ah, vale, claro, ¿ha venido a devolver el Pokémon, el, 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 el plata, ¿en serio? ¿el Diplosion lo ha venido a devolver, ¿en serio? hostia, ¿sabes lo que ha dicho el profesor? Ah, sí, que se lo puede quedar, ¿no? Sí, joder, pues sí, sí, goles, sí, por cierto, eh, a ver, ¿tú me dices algo? no, 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 vale, no me dice nada, creo que tenemos que ir con el, con el Pichu Color Pikachu, de elite, no, no, ah, y con el Pichu Picoideja, perdón, no, 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 sí, ahora, es increíble, a mí me hace un Pichu, deja de verlo, nosotros son raros, Tengo la oreja en forma de tres picos, pero aparte de eso es un poco diferente de los pichos que se han admitido en su aula. Relecinar, sí, es decir que hay que encontrar un Celebi, vale, ya lo tengo en Celebi. Vale, ya está. Celebi y Max en el tiempo, 3-6 en su hombro. ¿Puedo viajar de voluntad? Yo pregunto si le traigo a Celebi, ¿pasará algo? Vale, he viajado con Celebi, ¿no? Vale, pues vamos a hacer un poco, a ver si nos dicen algo, por cierto. Eh, a ver. Yo que sé, aquí mismo. Vamos a hablar rápidamente. Y a ver si nos dicen algo, eh, ¿de dónde voy? A ver, tú dime qué le pasa a mi pichos. Ahora no le dices nada. Bueno. Pues vaya. Por la mierda. Y si voy a que arriba, a lo mejor. Porque eso es lo de los intercambios, ¿no? Sí, ¿ves? Sí, 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 sí. No se puede pasar a ningún juego. Tiene que ser solamente este. No sé por qué esto, pero bueno. Tampoco sé que sea tan cheto. ¿Qué pasa? ¿No lo podemos ver? Ah, vale, ahora. Pero bueno. Vamos a activar ya el... No quiero hablar con Luis. Vamos a activar el otro evento. El de... El de Marafi. Que nada, es una... Es una tontería. Simplemente es... Ver la forma del huevo, no lo voy a eclosionar, ¿vale? Porque me da demasiada pereza. Tampoco voy a cometer la Pokérez en este juego. Pero bueno. Solo para que lo veáis. Es muy inusual. Es... Es muy, muy raro, ¿vale? Ahí lo veis. Es totalmente diferente al resto de huevos. Y que viene de Pokémon Ranger. Porque... Sí, yo lo conseguí de manera ilegal. Me lo pasé a Diamante. Ahí a... A Pokémon Perla. Me lo pasé. Desde... Desde el Pokémon Ranger. Que hice la misión esta. Y me llegó el huevo y todo eso. Que tardó como... Tardó lo suyo, ¿eh? En... En eclosionar. Pero bueno. Eh... Nada. Este vent... Representa que viene de Pokémon Ranger. Aunque viene de un GameShark. Pero bueno. Y... Nada más. A ver. Voy a hacer una cosa. Voy a poner a Shelly bien el equipo. Y a ver si el profesor me dice algo. No lo creo, ¿eh? Por eso, pero... Nunca estará más... De más probar. Por cierto, Manafe es el único Pokémon que puede... Que puede criar. El único Pokémon legendario que puede criar. Y... Evidentemente salió un... Saron Fion. ¿Dónde esta es el vídeo? Saron Fion. Pero... Eh... Pero... Este no es super evolución. Es muy raro. Y otra vez atacan mi signo. Así que vamos a irnos por... De aquí. Ya. Y vamos a irnos hacia Polo Primavera. Hoy voy a ir... Hoy... Me siento... Con alegría. Así que vamos a ir a... ¿Ves? Vamos a ir con la bici. Vale. Es por aquí. Es por aquí. Joder. No hay... No hay ni una, eh, tío. Hace un huevo que no juego. No voy... No vas a correr esta ruta. Ne, 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 ne... Vale. Estamos aquí. Y vamos a ver si nos dice algo. No lo creo, eh. Un chiste en que no creo que nos diga nada, pero... No vendrá de probar. A ver. Vale. Esto es... Vale. Vale. No se dice nada. No tengo... No solo tengo un Shelby, sino que tengo un... Sino que tengo un Shelby variocolor. Pero aún así a él le da absolutamente igual. Se fascina al ver un Pichu con tres picos en la oreja. Pero no un Shelby variocolor. En fin. Lógica de Pokémon. Nada más. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Dale, suscribiros y comentad. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.